Hola amigos, bienvenidos. Somos Samuel y Audrey desde Puerto Notales. Chile. 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 Bienvenidos a Chile. Llegamos anoche. Hoy es nuestro primer día completo aquí en la ciudad. Así que el plan. Bueno, primero necesitamos un desayuno para comenzar el día. Sí. Que viento. Y luego queremos salir a pasear aquí a lo largo de la costanera. Conocer la ciudad un poco más. Sí. Tenemos que organizar paseos, excursiones, para los próximos días. Un hermoso día. Salió el sol. Who's a friendly pop? Who's a friendly pop? Entonces, buenos días todos. Es nuestro primer día aquí en Puerto Natales y hemos venido a desayunar en un lugar que se llama coffee maker. En realidad, esto es más como un brunch, porque ya son las diez y media de la mañana. Así que yo me pedí una torta de zanahoria. Samuel tiene un alfajor de maicena, dos cappuccinos, y un sándwich de salmón ahumado. Y deliciosa torta. Ahora solo falta el café. Alfajorcito. Alfajor maicena. En Chile. En Chile. En Chile. En Chile. Primero alfajor chileno. Muy muy rico. Gracias. Este espectacular. Espectacular. Sí. Muchas tos de leche. Delicioso. Y miren esa pared ahí atrás. Sí. Qué lindo, ¿no? Sí, sí. Buen lugar. Sí. Ahora que hemos desayunado, los vamos a llevar. En una pequeña caminata. Aquí a lo largo de la costanera. El viento está levantando. La lluvia se está acercando. Pero tienen unas lindas esculturas. Aquí enfrente. Así que se los vamos a mostrar. Ah, y me olvidé de comentar el precio de del desayuno de nuestro brunch. Fue veintidós dólares. Uf. Comimos muy rico. Una linda manera de comenzar el día. Y sí, ahora a pasear por el puerto natal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entonces, ese animal que les mostramos es un animal prehistórico que se llama el milodón. Fue encontrado, fue hallado en una cueva por acá, no muy lejos. Vamos a ver si la podemos visitar mientras estamos aquí en Puerto Natales. Y sí, ese animal era familiar de el oso hormiguero y el oso perezoso. Así que ahí lo tienen. También, todos los cartelitos con el nombre de las calles aquí en Puerto Natales tienen el dibujito del milodón. Así que si visiten, busquen eso a ver si notan ese detalle. ¡Suscríbete al canal! Vamos a dejar ese eructo en el video para que aprenda su lección. Ya estamos de regreso aquí en el departamento, en el AirBnB, tuvimos una linda mañana en el pueblo. ¡Oh, sí! Me gusta mucho Puerto Natales. A mí también. ¡Wow! Primera impresión muy positiva del lugar. Muy positivo. Muy lindo, tranquilo. Tranquilo. Todos te saludan en la calle. Hola, ¿qué tal? Gatitos. Hay gatitos. Perros. La casa es en la ciudad, muy interesante. Muchos colores. Y bueno, después de haber desayunado y paseado por el pueblo un rato, fuimos a organizar las excursiones que vamos a hacer estos próximos días. La verdad que, ok, hay distintas opciones para visitar Torres del Paine. Hay mucha gente que viene a hacer trekking. Nosotros no tenemos tanto tiempo y la verdad que no sé si podríamos caminar por ocho días. Así que, lo que hemos hecho es, hemos reservado una excursión de un día en bus para visitar Torres del Paine y ver las atracciones principales a lo largo del camino. Clima es de más o menos. Ya, esa es la cosa. El clima no está cooperando mucho estos días. Va a estar bastante lluvioso y gris y ventoso. Así que, bueno, ¿qué le vamos a hacer? No podemos controlar el clima, así que igual vamos a hacer las excursiones. Y bueno, ahora vamos a descansar un rato y en la tarde, en la noche, entonces le vamos a cenar. Sí. Salud. Salud. Estamos cenando en el espacio Ñandú. Y hasta que venga la comida, yo me pedí un juguito de frambuesa. Samuel, un vino. Para mí, vino tinto, Carmenere. Este típico vino de chile. Uh. Sí. Bueno, bueno. Esto está bien rico. Bien natural y dulce. Buen jugo, buen vino. Ahora falta la comida. Llegó mi pastel de choclo. Uh, hay carne también. Muy caliente. Muy caliente. Está hirviendo. Nunca he comido un pastel de choclo así. Yo pensé que iba a ser con el pastel de papa, pero con choclo, como lo probamos una vez en Perú. Sí, sí. Esto me hace acordar como a una polenta con carne, está hirviendo, tengo un huevo ahí. ¿Qué? A ver qué tal es. Rico, bien dulce. Bien, bien dulce el choclo. Wow. El ceviche. Ceviche de salmón. Oh, salmón. Tiene falta, cebola, un poco de pimiento picante. Muy, muy, muy delicioso. Ceviche, este plato, para mí, para mí, favorito en el mundo. Postre. Postre, Samuel eligió este postre. Es una torta de manjar blanco. Con chocolate. Chocolate. Está rico. Bien, bien dulce. Bien, bien dulce. Eso sí, bien, bien dulce. Hola, hola. Hola, hola. Estamos al regreso en el departamento. ¿Qué tal? Estoy lleno. ¿Cómo está esa pancita? Oh. Pastre esta. Muy, muy delicioso, pero. Oh. Pero fuerte. Fue bien dulce. Sí. Palaboso. Sí, pero muy rica la comida. Me gustó mucho ese plato chileno, el pastel de choclo. Sí. Primera vez probando algo así. Platos típicos chilenos. Ya. Wow. El primero de muchos. Y bueno, el precio y el total por toda esa comida fue cerca de 30 dólares. Sí, sí. Y bueno, Chile es un poquito más caro que Argentina. Ya esperábamos eso. Y también estando en Patagonia los precios suelen ser un poquito más elevados. Sí. Bueno, y mañana tenemos que empezar el día bastante temprano porque vamos a hacer la excursión a Torres del Paine. Uh-huh. Así que nos vamos a despedir por hoy. Hasta mañana. Sí. Y nos vemos pronto con otro video. Sí. Chau. Chau. Chau.